La intervención de nuestro grupo parlamentario, el FMLN, en este periodo legislativo 2018-2021 ha estado centrado en, por un lado, proteger derechos, ampliar derechos de la población, sobre todo la población más vulnerable, más expuesta, con mayores precariedades y, por lo mismo, hemos impulsado una serie de iniciativas a lo largo de este periodo que conducen a mejorar, ampliar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por otro lado, hemos tenido un énfasis en el trabajo que busca, pretende, la disminución de las desigualdades. Somos claros que en este país tenemos una situación de desigualdad y, por lo mismo, hemos impulsado una serie de iniciativas a lo largo de la gestión que tendientes a disminuir desigualdades para que la población pueda tener y avanzar cada vez más a una mayor justicia social. Eso ha sido el énfasis de nuestra intervención, promover derechos, ampliar derechos de la población en las diferentes áreas, disminuir desigualdades, que son prácticamente una serie de iniciativas que también hemos promovido alrededor de esto, y, por otro lado, cada vez más avanzar a una mayor justicia social. Por ejemplo, en el caso de ampliar derechos, creo que es importante señalar que en la ampliación de derechos, por ejemplo, hemos creado en el ámbito de la salud, destaca mucho en el periodo la creación de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es uno de los aportes más importantes de este periodo, así como también en este periodo se aprobó el préstamo de los 170 millones que fueron orientados a la construcción del Hospital Rosales y al Hospital de Nejapa, en el ánimo de continuar mejorando, ampliando la cobertura de salud y la calidad en la cobertura de salud para los ciudadanos y ciudadanas. Eso fue aprobado después de que habían pasado muchos años en discusión ese presupuesto, ese préstamo y finalmente fue aprobado en el 2018 con esta gestión. Importante señalar, por ejemplo, también que hemos tenido en este ámbito de la ampliación de derechos la de generar un periodo más largo para que las mujeres puedan tener garantía y estabilidad laboral postparto. Este tema, por ejemplo, ha sido uno de los elementos importantes para citar algunos de los ejemplos. La estabilidad laboral para personas en condiciones de discapacidad, con enfermedades discapacitantes, es otro elemento importante que va en la línea de ampliar, mejorar, disminuir desigualdades y asegurar cada vez más justicia social para los ciudadanos y las ciudadanas. Un elemento importante para nosotros ha sido el asegurar, por ejemplo, el derecho a la vivienda de la población. En esto ampliamos el decreto 505, que en este caso protege y brinda una oportunidad de seguridad jurídica para las familias que habitan en la línea férrea, a las familias también habitantes del centro histórico de la ciudad. Así como también hemos mejorado las disposiciones para la situación de migración y extranjería. Todos conocemos que tenemos una nueva ley de migración que fue elaborada también en este periodo, una mayor ley para mejorar la ley para la atención y la protección de las personas en condiciones de desplazamiento forzado. ha sido un tema que también hemos extendido con mucho énfasis en este periodo. Yo quiero decirle que con mucha satisfacción también hemos contribuido significativamente a una ley de inclusión para las personas con discapacidad, que ha sido un avance importante en cuanto a que tenemos una nueva ley que mejora sustantivamente la que teníamos anterior en el pasado. También en esa misma dirección hemos creado la ley de protección para las personas adultas mayores. Este ha sido uno de los énfasis también importantes que hemos tenido durante el periodo. Y yo quiero decir que también en el ámbito económico hemos procurado que la descentralización avanzara en nuestro país, incluyendo también la desconcentración de servicios. Sobre este tema, el aumentar del 10, perdón, al 10% la asignación de FODES ciertamente ha sido un avance importante. Nos preocupa enormemente la amenaza que existe por parte del Ejecutivo de orientar un retroceso en el ámbito de la asignación de los recursos para los gobiernos locales, que son los que están más cerca de la población. Pero también en ese ámbito de animar, mejorar, ampliar derechos, así como también generar condiciones favorables para que la población pueda desarrollar su actividad, hemos tenido un énfasis en el periodo de acompañar a las micro pequeñas empresas. En el ámbito, especialmente, nosotros tuvimos una ampliación del 12 al 25% en las compras del Estado que deben de garantizarse para las micro pequeñas empresas. Y dentro de esto, un énfasis de que deben de por lo menos un 10% de esas compras debe ser hacia mujeres propietarias. Un aspecto importante también lo constituye en ampliación de derechos la reforma, la profunda reforma a la ley de telecomunicaciones. Los consumidores y las consumidoras en este país tenían el reclamo permanente de tanto abuso por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Hay una reforma muy, muy grande que fue impulsada, que garantiza hoy mayores derechos a los usuarios de todo este servicio de telecomunicaciones. Hemos tenido también en ese ámbito la protección para todos los consumidores y consumidoras en el marco de la pandemia. Creo que ahí tuvimos también unas mejoras importantes en términos de el diferir el pago de facturas cuando estaban afectados mayoritariamente por toda esta situación de la pandemia. Una ley de agricultura familiar es producto también de un fuerte apego también que tenemos como grupo parlamentario del FMLN con el sector agropecuario. Ese es uno de los legados de este periodo. Hemos creado también la ley del fideicomiso que va orientada a atender la recuperación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y debemos de decir también que en ese marco de protección también de los usuarios, usuarias y consumidores logramos a la aprobación de una ley de comercio electrónico, una ley de protección de datos personales que es importantísimo también para garantizar la seguridad de la información personal de los ciudadanos para el periodo. Facilitamos también la creación de la ley de acceso al crédito. Es decir, ha habido una importante atención durante todo este periodo también a la atención de la economía de las familias. Y un aspecto que no quiero dejar de mencionar es que en términos ambientales hemos hecho siempre una batalla durante toda esta legislatura por lograr una ley general de aguas acorde a las expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas. Al respecto, hemos sido una férrea oposición en contra de la privatización del servicio de agua. También hemos hecho propuestas importantes a la Nación de cara a mejorar el tema ambiental como es el caso, por ejemplo, de la ley de vehículos eléctricos que es una de las novedades que tendrá para este periodo. Es decir, como podemos ejemplificar nuestro trabajo desde la Asamblea Legislativa tanto en el ámbito social como en el ámbito económico ha estado muy, muy vinculado a proteger los derechos de los ciudadanos a ampliar derechos de los ciudadanos. Tenemos también un fuerte peso en la disminución de desigualdades y al respecto también siempre hemos orientado todas estas acciones de cara a buscar cada vez más justicia social para los ciudadanos y las ciudadanas para la población, especialmente las más vulnerables y especialmente las más desprotegidas. Un elemento importante, debo decirles, es la lucha también por los derechos de las mujeres y de género y al respecto hemos avanzado en la incorporación ahora de la tipificación de la violencia política en la ley especial para una vida libre de violencia. Este aspecto sigue siendo uno de los retos importantes y creemos que va en la próxima legislatura por supuesto que deberá continuar avanzándose en ese ámbito. Gracias.